Música Hola, buen día, estamos acá con el ingeniero Eduardo de la empresa Fietre, el ingeniero Centurión Estamos recibiendo la obra, los 220 metros de asfalto que se construyó en la calle Zulema C. Morales que era el compromiso que teníamos hasta la Casa de la Cultura nos entregó el ingeniero recién la obra, lo cual vimos que todos los detalles consideramos con el ingeniero sobre todo que está en perfecto estado un asfalto de primera calidad, muy bien construido y como todo asfalto lleva su proceso de fragua no se va a poder utilizar por 20 días más o menos También agradecerle al ingeniero Atanasoff quien fue el que nos recibió, que nos aprobó el proyecto que habíamos elaborado con el ingeniero Centurión así que más que agradecido al gobierno de la provincia y a la empresa Fietre y todo su personal por la dedicación y sobre todo el tiempo y la predisposición que tuvieron para nosotros con Machagay en realizar la obra en tiempo, en forma y de muy buena calidad y desde ya muchas gracias y contamos, esperamos otra vez con su presencia Bueno, yo tengo que agradecer al gobierno de la provincia que nos confió para hacer la obra el ministro Judi, que es el ministro de Obras Públicas nos pidieron para hacer lo antes posible este trabajo que hacía falta para el acceso al centro cultural y bueno, creo que hemos logrado el plazo y nada más agradecerle al gobierno, al gobernador y al ministro Muchas gracias Bueno, yo quiero decirle también a la gente que esta obra, el día que se ponga en marcha también necesitamos después hacer algunas obras complementarias porque se ha unido con el acceso donde habían quedado anteriormente algunos problemas de desagüe y estamos interviniendo nosotros con el municipio para poder solucionarlo por lo tanto, el mes que viene se van a ver realizado una serie de obras allí en ese lugar eso va a llevar un tiempo porque tenemos que habilitar el segundo acceso para poder trabajar después para cortar el primero de todas maneras, por cierto, esta obra es el comienzo de la pavimentación de la unión de los dos accesos el proyecto está listo para toda la unión de los dos accesos porque como hemos dicho muchas otras veces en la parte oeste va a ir la nueva terminal que estamos tratando de lograr y acá van a ser la circulación de los colectivos es decir, no se va a pasar más con los colectivos después de la vía esta es la primera etapa estamos orgullosos de que se haya concluido y estamos recibiéndole la obra acá al ingeniero lo hemos felicitado porque ha sido un buen trabajo lo que han hecho por lo tanto, si no lo ha salto